Germán Cristiano, según Zidane, el comportamiento de Cristiano es ejemplar, ¿no? Entrenando, se queda más tiempo que nadie después del entrenamiento. Zidane habla del portugués. Lo ha sido todo en el Real Madrid y en el mundo del fútbol. Pero aún así, Zinedine Zidane no deja de alucinar con el estado de forma de Cristiano Ronaldo. Lo que está haciendo es increíble, monstruoso. Lideró a Portugal contra Suecia e hizo tres goles. Con lo que está haciendo demuestra que está por encima de todos. El francés deja claro, por tanto, quién debería ganar el Balón de Oro. Y aplaude el comportamiento del luso en el asunto. No creo que Cristiano tenga que hablar fuera del campo. Estoy orgulloso de trabajar a su lado. Es un ejemplo para todos los jóvenes que entrenan a su lado. Un ejemplo sobre todo en su día a día. Es un grandísimo profesional. Cada entreno una hora antes. Por eso para Zidane la historia de Cristiano es una lección para todos. No hay secretos en la vida. Es lo que es hoy en día por su arduo trabajo diario. Quiero hacer especial hincapié en el hecho de que representa un ídolo para los jóvenes que trabajan con él.